Hug me, hug me. Y dame un abrazo es give me a hug. Te quiero o te amo, I love you. Eres el amor de mi vida, you are the love of my life. Te llevo en mi corazón, you are in my heart. Sabes que te amo, you know, I love you. Eres mi vida, you are my life. Siempre estás en mis pensamientos, you are always in my thoughts. Lo eres todo para mí, you are everything for me. Mi amor por ti es tan grande que, my love for you is so big that, me muero por ti, I die for you. Eres lo más importante para mí, you are the most important thing in my life. Mi corazón es todo tuyo, my heart is all yours. Me alegra tanto cuando te veo, I am so happy when I see you. Tú eres mi razón de ser, you are my reason for being. Y por último, eres dueño o dueña de mi corazón, you own my heart.